A todas las víctimas de la violencia en Colombia, queremos unirnos en una sola voz para gritar por la paz de nuestro país y por la libertad de todos aquellos que se encuentran en cautiverio en algún lugar de Colombia. Pendones gigantes, música, pedagogía y hasta muñecos de tamaño real, fueron los elementos escogidos por una fundación colombiana que busca recordarle a todas las personas del país que aún existen personas secuestradas, encerradas y pudriéndose en medio de las selvas colombianas. Una foto con el Intendente Carlos José Duarte puede ser suficiente para devolverlo a la libertad. O al menos, eso piensan los estudiantes de la Universidad de La Sabana, miembros de una iniciativa llamada Adopta un secuestrado. El Intendente Carlos José Duarte fue secuestrado el 12 de julio de 1999 en la toma a Puerto Rico-Meta. Hola, yo soy Paula Andrea González y estoy haciendo esta iniciativa de Se Firma la Paz en Colombia. Para eso he convocado unos artistas muy lindos, artistas con los que siempre he trabajado durante mucho rato de mi vida. Estamos haciendo la construcción del primer documento de bandera en el mundo en el que cada persona, cada ciudadano puede comprometerse con la paz, puede aportar algo. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar, cada uno de nosotros puede comprometerse a hacer algo por la paz que nos nazca y que sintamos que lo vamos a poder cumplir. Entonces, en estos pañuelos blancos podemos escribir nuestro compromiso, lo firmamos y después de que lo hagan, me lo entregan porque estamos construyendo una bandera, el primer documento de bandera en el mundo en el que se firma la paz y ya tiene más de 3.000 pañuelos, ya hay más de 3.000 personas comprometidas haciendo un acto que construya paz en su vida, en su colegio, en su trabajo y como a su alrededor. Las expectativas de la fundación con este gran pañuelo por la paz no son nada pequeñas. El 21 de septiembre, el Día Mundial de la Paz, queremos exponer este documento de bandera a hacer un gran concierto donde todos los colombianos sintamos que se puede hacer la paz a partir de cada uno de nosotros. Laura, ¿qué estás haciendo con ese pañuelo blanco? En este momento quiero darle mi compromiso sincero a mi país para que en algún momento llegue lo que todos queremos, que es la paz y que todos los secuestrados estén en compañía de sus seres queridos así como nosotros podemos disfrutar de esa compañía. Que el mundo tenga la oportunidad de ofrecer algo por la paz y de sentirse participante de la paz de su país y de su vida. Así como cada uno de estos pañuelos refleja el compromiso de los colombianos por crear un mejor país, la iniciativa Se Firma La Paz en Colombia pretende llegar a todas las ciudades de nuestro país y, ¿por qué no?, al extranjero. Desde la Universidad de La Sabana, soy Erika Cano en testigodirecto.com Información real en tiempo real.